¡Hola a todos! Bienvenidos al canal de Sofía Shopping TV. Este video se llama ¿Dónde está Mimi? Sí, hashtag ¿Dónde está Mimi? Mimi es la mascota de Germán Garmendia. Sí, uno de los youtubers que yo más admiro y que muchos, muchos queremos y admiramos también. Germán Garmendia tiene una perrita de este tamaño, la cual está perdida. Algunos ya sabíamos eso. Y Mimi es su perrita favorita. Sí, es de este tamañito y es una perrita hermosa, hermosa. Así, chiquita. Y Germán la ama mucho. Claro, lo ha demostrado en muchos de sus videos. Este video es una especie de campaña para encontrar a Mimi. Yo este video lo he hecho de todo corazón, de todo corazón para ayudar a uno de mis youtubers favoritos. Es para apoyar a Germán a que encuentre su perrita. Hay que ayudarlo y apoyarlo. Y por eso yo he decidido hacer este video. Es momento de que todos sigamos apoyando a Germán con el hashtag ¿Dónde está Mimi? Tenemos que seguir apoyándolo. Y como yo estoy haciendo esta campaña para apoyarlo en mi Twitter, vamos a hacer una cosa, ¿ok? Porque yo quiero saber cuántas personas quieren apoyar a Germán. Así que en mi Twitter van a poner en mi Twitter, que es este. Me ponen, me ponen o me envían, pues, arroba a Sophie Shopping, hashtag, apoyo a Germán. Así. ¿Bien? ¿Entendiste los pasos? Para darle mucho ánimo y para que yo pueda saber cuántos de nosotros vamos a apoyarlo. Así que ya sabes los pasos que tienes que hacer. Ir a mi Twitter y poner el hashtag apoyo a Germán. Y obviamente lo primero, primero, primero que debes hacer es apoyar a Germán con el hashtag ¿Dónde está Mimi? Obviamente. Bueno, estos son los pasos para que podamos apoyar a Germán y que obviamente podamos volver a encontrar a Mimi. Volverla a ver, obviamente. Que es lo que todos queremos. ¡Sí! Es que, de verdad, yo admiro mucho a Germán Garmendia y lo aprecio mucho. Y yo sé que está muy triste. Mimi es súper tierna, súper chiquita. Es lo más lindo del mundo, de verdad. Es una perrita de este tamaño, súper linda y súper cariñosita, ¿sí? Y la hemos visto crecer en todos los años que Germán Garmendia lleva en YouTube. Este video lo hago de todo corazón, créanme. Porque Germán Garmendia es un YouTuber que tiene un gran corazón. Y, bueno, como sabemos, algunos ya sabrán, robaron su casa. Y cuando entraron a robar su casa fue que seguramente Mimi se escapó. Y, bueno, le robaron muchas cosas de valor. Pero eran cosas materiales. A él no le importaron. Lo que de verdad le importó y lo que de verdad le tocó el corazón fue que Mimi se escapara. De verdad, es que yo todavía no puedo creer que Mimi se haya escapado. Porque es que no puedo creerlo. Y, de verdad, yo estoy muy triste. Y por eso decidí hacer este video. Para que animemos y apoyemos a Germán a encontrar a su perrita, Mimi. Yo les quiero decir que Germán, aparte de este personaje súper divertido en YouTube, yo sé que es una persona con un gran, gran corazón. Porque, imagínense, o sea, no le importaron las cosas materiales, obviamente. Y él ama mucho, mucho a Mimi. Y él se puso muy triste. Y por esa razón, todos sabemos que... Bueno, yo creo que por esa razón no subió video por un mes. Imagínense, un mes. Y creo que fue por eso, me imagino. Y que puedan buscar a Mimi para poder ayudar a Germán. Y que podamos volverla a ver en YouTube. Pero, de verdad, por favor, les pido de todo corazón que no mientan con el paradero de Mimi. Así que, ayúdenos a encontrar dónde está Mimi. Muchas gracias a los que quieren apoyarme con esta campaña para que encontremos a Mimi. Y gracias por querer apoyar a Germán, que es uno de mis YouTubers favoritos. De verdad, se los agradezco de todo corazón. Y los quiero mucho, mucho, mucho a todos ustedes, mi comunidad y las personas que están viendo este video, para que apoyemos a Germán. Así que, ¿dónde está Mimi? Vamos a encontrarla. Bye. De verdad, créanme. Quien no conozca a Mimi, es una perrita súper, súper tierna. Bueno, es momento que le demos ankura. ün de Germán y vamos a ayudarlo a encontrar a su perrita. Sí, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Claro que sí, toda su comunidad, todos nosotros vamos a ayudar y apoyarlo a que se sienta mejor y que pueda encontrar a Mimi para que tenga más ánimo de encontrarla. Así que, ¿qué vamos a hacer?